Queso Papa Namás 507 Q pues mi amor, vas a escuchar la pastilla feliz número 7 con DJ Esparza Estás escuchando la pastilla número 7 Queso Papa Namás 507 Queso Papa Namás 507 Queso Papa Namás 507 ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! En las dos clases DJ Spartan Oh, adiayo, oba, oba, oba Oh, adiayo, oba, oba, oba Estás escuchando la pastilla número 7 Oh, adiayo, oba, oba, oba En las dos clases DJ Spartan Oh, adiayo, oba, 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 oba Oh, adiayo, oba, 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 oba Estás escuchando la pastilla número 7 Oh, adiayo, oba, oba, oba Rize off, top, 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 top 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 Rize off, top, 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 top Cada vez que se cruzan nuestras miradas toco el cielo Siento frío como si tocara hielo Alma y cuerpo se desamparan en el vuelo 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 Gracias por ver el video. 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 Es toda la gente. Es toda la gente. Estoy escuchando la pastilla número 7. En las mezclas. Y ya está. 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 Estás escuchando la pastilla número 7. Gracias por ver el video. 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 Con Gregor y yo, Geraldo Rosales. ¡Suscríbete! Estamos pegados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La pastilla número 7. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!